Hola amigos, por fin me pasé, eh, por fin me pasé la parte esa, esa, no os habéis perdido nada, eh, simplemente gané a los tipos, no, no hice trampas ni nada, no puedo, a ver, se ahogaran, a ver, mmm, sois una forma de evitar este tipo de cosas, que os ahogáis por monóxido de carbono, es poneros un paño, es poneros un paño de, con húmedo, con un paño húmedo, de agua, eh, no os ahogaréis, os ahogaréis menos del monóxido de carbono, aquí salvando vidas yo, eh, bueno, eso es relativo, ah, genial, venga, creo que no quiero morirme por, no quiero morirme por monóxido de carbono, a ver, hay algo, ok, ah, venga ya, ah, que bien, aire fresco, te pasa por estar ahí solo, tened en cuenta que estamos derrotando un ejército entero, unos niños, literalmente, o bueno, que un ejército entero quiere encargarse de matar a unos niños, no sé que es peor, está en cuarentena bajo la jurisdicción de la inquisición, pero no estamos enfermos, mírenos, a ver, están todos con, somos vuestros salvadores, podéis darnos las gracias, los paisitos, eh, sí, sí, arqueros, y les mataron, oh, no, vale, ok, a ver, uff, parece que estamos cerca del, del final, uff, zurrón, sí señor, yo creo que sí que lo vamos a mejorar, y quizá los recibiendes, ahora, a ver, este va a ser importante, igual más va a ser importante, no sé, qué, qué, pero qué haces, no, 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 lo ven, pero, como, 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 pero, no, 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 no lo ves, señor, ahora, No, es que había delante Ok He hecho los estos, ¿no? Vale, sí A ver, este... Ah, no, este no Ay, sí, boludo Vale No 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 es posible mostrar esto aquí En fin, o sea, un segundo Notar absolutamente nada Gracias Ya está Es que tenía ganas de emisionar Teo Teo Teo, como... Ah, que me ha dado No sabía que tuvieran tanta puntería A ver Va a morir unas cuantas veces, yo creo, eh No 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 pero se le está ayudando no, no, no Pero venga No Pero 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 si le he dado Le estará apuntando La concha de la lora Perro pendejo Es el 7 Es el 7 Es el 7 Venga Coñón La puta madre No les puedo dar Desde aquí Desde aquí ¿No? Pero Pero si le da Si le va a dar O sea Que falso Que puto falso O sea Que puto falso Es que es de Que le le Que le le Pero si no me ha dado Pero si está cubierta ¿Cómo me ha dado? ¿Te has pasado el... El este El cochecito lere Si me quiero encargar De absolutamente todos Para que nadie se muera Para ese sí Sí No, es que a lo mejor ese sí Ay, Dios Pero, ¿Qué coño? Pero si no me... Pero, ¿Cómo que me ha dado? ¿Qué asco? De mierda A ver si me estoy moviendo Ay, no puedo saltar esto O sea, en serio Que si... Que se va a sacrificar Que si Roderick O sea, en serio Es que... Mira, mira De igual, mira Muérete No puedo darles Pero... Pero si no me ha dado Si no me ha dado nadie Y además que ni siquiera Tienen punto de... O sea, ellos me pueden dar Pero yo no les puedo dar A ellos Que debería haber cogido un arco Si es que deberías haber cogido Un arco a Misia O sea, en serio ¿Quién cojones llama ahora? O sea, en serio ¿Quién puto cojones llama ahora? O sea, que asco O sea, en serio O sea, en miolve O sea, en serio O sea, en serio Estafas piramidales Estafas piramidales Amigos Roderick Es pobo Estafas piramidales Enfim Estafas piramidales Estafas piramidales Ce ocurre a meollo No Enfim ¡Salecia! 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 ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Pero si le estaba matando! ¡Putamente injusto! ¡Qué asco! ¡Pero si le ha dado puto dado! ¡Le he puto dado! ¡Le he puto dado! ¡Qué asco! Igual que al otro. Al otro también le había dado. Y ni siquiera sé por qué no le había dado. ¡Qué asco! ¡Gilipollas! Que asco, le había dado Y-y-y-y Y-y-y 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 Sí, seguramente Venga Mira Mira, ese, le he dado Le he dado Le he puto dado, hijo de puta Le he puto dado, hijo de puta O sea, que asco Pero si le he puto dado Le he puto dado Me traspasa No, me cago en la puta Venga, le he dado a la puta Coño, joder, puto Y me diaron No me puedo encargar de ellos, tío Yo solo voy a tenerlo una vez Don't worry about me, kid Soldiers Soldiers ahead Amicia They're all yours No sabía Es que No, ok We needed to reach the bot gully Amicia, Amicia Amicia, they're behind us Bastards, you bastards I've reached the stairs Come quick Come on Give it up You're almost there Don't die, Audrey You can't die I just Need a break No, no No vale Estaba, estaba confrontado En matar a los tipos No No La concha La puta mierda Que asco AHHHHH The cart Roderick If we push it to the port Carlisle will give us cover Hugo will be protected behind it Hey Leave it Amicia What are you doing? Stay back with your brother I'm pushing Roderick, let me help I'll be fine If you want to help Keep an eye out for cards Lo más es que no vale Amicia They're all yours ¿Vosotros lo veis normal? ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Pero cómo me...? ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? Roderick, Roderick If we push it to the port Carlisle will give us cover Hugo will be protected behind it Hey Leave it Amicia ¿Qué are you doing? Stay back with your brother I'm pushing Roderick, let me help I'll be fine If you want to help Keep an eye out for cards All right All right Let's do this Hydro drink Don't worry about me, kid Don't worry about me, kid Soldiers Soldiers ahead Amicia They're all yours Ahora sí, eh Ahora sí, eh No I needed to reach the portcullis Amicia, they're behind us Bastards You bastards I've reached the stairs Come quick Don't die, don't die Don't die I just Need a break No, me cago en la puta Pero sí, he fallado uno He fallado uno He a golpear algo Una puta batalla de plástico Barra Oh Hugo, you're going to be protected behind it Hey Leave it Amicia What are you doing? Stay back with your brother I'm pushing Roderick, let me help I'll be fine If you want to help Keep an eye out for cards Es que he fallado uno He fallado uno Y si se me muevo Del puñetero cochecito Gilipollezco De mierda El puñetero cochecito De mierda Pues me disparan Imagínate tener que enfrentarte A niños Sin realmente Porque Ay El inquisidor nos lo dice Vamos a matar niños Justamente Porque los niños Van a intentar Parar Al señor inquisidor El cual quiere Ser El rey del nuevo mundo Y El pobre señor inquisidor Es bueno Y quiere ser El nuevo Jesucristo Porque Jesucristo Es Quien Nos Liberará Del mal Y por eso Como nos liberará Del mal Sí, sí, sí Voy Mirá Ahí están Están esos Dos últimos Mirá Ahora sí Voy a seguir ¡Uff! ¡Qué asco! Es que tiene... Roderick, por favor, no te mueras. No, no pueden. Y se murió. Mataron a un pobre chico. Vamos, tenemos que ir. Mataron a un pobre chico... Bueno, sí, adolescente. Porque simplemente, en plan, o unos simples adolescentes porque simplemente no... No quieren morir, básicamente. Y quieren enfrentarse al inquisidor que justamente les han apartado a su familia... A todo, absolutamente todo. Y quiere, básicamente, les ha jodido la vida. Es que... Es que les voy a matar. No. Esos malditos tienen que pagar. Les haré pagar. Nuestra prioridad es estar vivos y estar juntos. Es por eso Roderick y Arthur se sacrifican. No. 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 Ha dejado de existir para siempre. No. 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 Quién. Nuestra prioridad... Es que... No. Que sube. Me si. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que esto ya es para te digo A ver Venga, venga ya Si le he dado en el cristalito Si, no, si llegara a la catedral ¿Cuántas tengo? No sé si son muchas Son pocas Pierras ¡Alicia! 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 Está complicado Está complicado Es que me harta morir tantas veces, o sea, lo siento. Yo no se cuantos son, o sea, que literalmente se ve cuantos son. No, no, no. Nooo, no es que tengo el cristal justo. Me vas a ser mejor. No sé si podemos No sé si podré siquiera Mierda, mierda, mierda Vale, uno No sé cuántos son No A ver Ahí hay otro ¿Cómo es que tengo tan pocas piernas ahora? ¿Cómo es que tengo tan pocas piernas ahora? O sea, necesito piernas, o sea, en serio Mierda ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, he visto algo Solo falla una vez Y no es precisamente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuántas piernas tengo? Muy pocas Si no Matarles a todos ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? A ver si me devuelven las perecitas ¿Qué? 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 uh oh si no eso oye oye eh cual es ven ven oh oh venga venga corre 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 ah que estoy dando la ee que estoy dando la ee que estoy dando la ee ah es que soy boludo es que estaba dando la ee ah si casi me ha atacado a ver espérate eh nooo que quería coger cosas que quería coger cosas esta me esta me da igual esta meli se me importaba mas rodrik casi por nada espero que me den por lo menos regalos para el combate final porque esto es el final esto no 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 quieres entender Beatriz mami mi 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 vatales a la oh oh for pity's sake Hugo are you ready? yes director here then let's go stay close to me No puedo ir a la izquierda ni a la derecha Tienes que tener cuidado Estás tú solo, Vitalis Es su final Exacto Venga aquí, viejo decrépito Voy a deventarte hasta la saciedad Voy a hacer que recuerdes este día como si fuera el último Estás ciego en el ojo, sí Ahora que lo pienso Está loco Ah, están ciegas Vale Lucas, Meli, stay there No, no puedo ayudarte, no puedo Es nuestro sangre, Meli, ¿vale? Destrój a él Tengo muy poco Ah, Dios mío, qué bien ¿Ven, reones, sufrir de ratas en la misma zona para formar un círculo o enviarlas? Eh, no entiendo No entiendo No he entendido nada No he entendido absolutamente nada Emperium, que sé Pisa esto A ser un poco Que no entiendes absolutamente nada Un cúmulo de ratas Yo qué sé No entiendo No entiendo Ok, esto es muy raro ¡DAR 5! ¿Quién coño me está mensajeando? O sea, en serio, ¿qué día soy? O sea, ¿hoy es Navidad o qué coño? O sea, me llaman Eh, mañana hay pasado Efi Ahí está Ah, vale ¿Pero qué coño? Ah, que tengo que estar entre poder y poder O sea, además es que con el... Que no sé por qué en el teclado, no sé por qué No va tan rápido No, no sé por qué ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero qué coño? Pero sí, sí, sí Hay ratas de los dos bandos ahí ¿Qué pasa? Las suyas son más poderosas que las mías Porque sí, es el jefe final Básicamente Ya está O sea No hay ¿Gracias? ¡Gracias! ¡Pero qué! ¡No hay que vernos! ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! ¡Vamos a ver! ¡Muchas descompensas! ¡Sí! ¡Nosotros os prensamos! ¡Le voy a ver! ¡Vamos, Beatriz! ¡Suscríbete al final de lo que resta de tu lenguaje! ¡No pueden venir porque es el fuego! ¡Lavelos a la vez! ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al mundo de la antigüedad! ¡Para eso! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Es que no soy tan rápido! ¿No es eso? ¡No! A ver si es que... Va, es muy rápido. No puedo cambiar los poderes en blanco en el... ¿Cómo se llama? ¡Joder! ¡Ah, pues sí! Sí, pero no... No sé... ¡Ay, soy boludo! ¡Mierda! ¡Mierda! Es que no puedo, tío. ¡Qué asco! Es que no... Quiero apagar ese puto fuego de mierda... Y no me deja. ¡Déjate matar, hijo de puta! Además, ya está... Es que va con una lentitud. ¡Qué madre mía! Además, es que va con una lentitud. ¡Ah, además! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Pero sí estoy dando el 9! ¡Estoy dando el 9! ¡Estoy dando el 9! ¡Estoy dando el 9! ¡Estoy dando el 9! ¡Estaba dando el 9! ¡Estaba apuntamente dando el 9! Estaba... Estaba así. En plan de... ¿Pero por qué no se pone? ¡No se pone! ¡No se pone! ¡No se pone! Pues no... Pues nada. ¡No se pone! ¿Le da puñeteramente ganas? ¡No! Y ya está. O sea, es... ¡No se pone! ¡Ya! ¡Le he dado el 9! Mira, le doy a 9 Miendas A ver si me deja guardar por aquí, coño, porque es que... Para tener, por si acaso, no sé que sea... Ahí va, mira, ahí va uno Sí, 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 ya lo sé Pero mira, le he dado el 5 Le he dado el 5 Ahora sí ¿Ves? Le he dado el 5 Mientras le estaba dando el 5, ya le estaba dando el 9 Y... Qué asco No sé si es el teclado, es el videojuego Es... es todo Es básicamente Que soy... Medio retrasado ¡Cállate, Lucas! Mira, es que... ¿Ves? Es que va con lentitud ¡Que te calles, hijo de puta! Que ya lo sé Que el fuego... Blablabla Hablas he hecho ciegas Que este señor lo piensa en todo Espérate, por si acaso tendré ahí en plan el... El del contraataque Porque es que... Ahí ya tiene un contraataque Ahí hay uno Y ahí hay otro Mira, mira, le he dado el 9 Le he dado el 9 Le he dado el 9 Con paciencia Y con mucha saliva El elefante se... Se la metió a la hormiguita Es que no veo nada Lo más es que No veo nada Sí, ahí está No Venga ya Pero si me estaba dando La concha No puedo, tío Paso, o sea, paso Paso, tío, o sea, paso No sé de cuánto tiempo llevo grabando Mira, no voy a decir nada O sea, a lo mejor tengo que concentrarme O os quedéis sin comentarios O sea, en serio No sé de qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Stop it! Bueno, es que ni siquiera sé por dónde empieza y por dónde termina ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita No sé qué hace lo que ahora es ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! He salvado de mi lado, tío ¡No! Es que estoy poniendo el 9 Estoy poniendo el 9 Estoy así A veces no reacciona A veces no reacciona, no entiendo De este juego, a veces se jode Vámonos, es nuestra única oportunidad Ahora, destruction mi sangre Mi hermano espada, eres no solo un usurper Si, adiós me ven No puede controlar el miedo de mal Sí, bien hecho, lucho Voy a detenerlo Vámonos, Vitalik Has abandone tus seguidores Los fron cigarettes, los im Whilees El mundo debe de ir, para los nuevos a los que se llaman, por eso es por lo que los ratos se desvuelen. No se sabe nada, pero la macula sabe todo sobre ti, está jugando con ti. Escucha a él, la macula está en tu sangre, puede alcanzar tu corazón. El mundo que estás tratando de crear es un mundo de caos. Damos de vuelta a nuestra madre. Está llegando, mamá. No llega. No. Así voy a estar hasta que me lo pase. Podéis iros, no da igual, sinceramente podéis adelantarlo, podéis hacer lo que queráis, sinceramente voy a estar aquí hasta que me lo pase. O sea, y si no, pues cuando sea la una. No, no voy a comentar absolutamente nada, eh. O sea, podéis adelantar el vídeo. Ah, serio, o sea... No. No, usted va a fallar, fallar, fallar. No. He fallado. Es... Es que tarda mucho en reaccionar mía. Estaba pulsando el 9 desde hace 100 años. Hace 100 años que llevo pulsando el 9, desde que he lanzado el... Nada más que he lanzado el chisme, desde que he lanzado... Es que, es que, es que también es que... Da unos tilones... Pero nada, es la alergia. Mira, llevo dando el 5 desde que... No, no llega. Paso. O sea, voy a jugármelo en... Uy, qué asco. Voy a jugármelo fuera de cámaras. O sea, sinceramente, mira, me coméis los huevos. O sea... Me juego fuera de cámaras y cuando me lo pase, me lo paso. O sea... Ya me está tocando mucho la privada y... Y... Ya me estoy hartando. O sea... Ya tanto morí... Ya me... O sea... O sea...